El capítulo 137 de Shingeki no Kyojin ya ha llegado y el manga nos presenta su antepenúltimo capítulo. Esta entrega titulada Titan no es solo una de las mejores dibujadas y representadas a nivel artístico por Isayama, sino que también lleva a varias soluciones y cierres importantes de los personajes. Este video y en general este capítulo de Titan es de los que más información e interpretación contiene, por lo que advierto hay muchísimos spoilers, así que comencemos. El titán bestia contra Levi Después de 57 capítulos, Levi Ackerman por fin ha logrado cumplir la promesa que le hizo a Ergun Smith de acabar con el titán bestia, o más bien con Sieg Jägger, casi como si Shogakou nos hubiera querido adelantar de alguna forma que por fin Levi podría degustar el plato frío y saborear ese instante de derrotar y matar finalmente a quien se ganó el título de archienemigo para él. Personalmente, como vimos en los episodios de Marley, siempre me pareció que Levi y Sieg de alguna forma encarnaban el mito de Elos. El soldado más fuerte de la humanidad por fin ha derrotado al demonio que acabó con gran parte de la legión de reconocimiento, lo cual ha tenido todo un contexto detrás, ya que la muerte de Sieg, la reencarnación de los titanes y todo nos ha presentado por fin lo que podrían ser unas grandes respuestas a Attack on Titan. Un detalle que me parece curioso para ya arrancar bien, son los lentes de Tom Shabber. Sieg, después de heredar el poder del bestia, hereda también los lentes de Tom Shabber, en lo que parece ser una manera de diseñarnos la investigación a cargo del anterior titán bestia, ya que en los flashbacks en donde se nos muestra cómo Sieg y Shabber se conocen, éste le menciona sus investigaciones acerca del poder de los titanes y cómo, en realidad, el poder del titán bestia antes de Sieg no era tanto de batalla, sino de investigación. Shabber le platicaba al pequeño Sieg la parte divina de los titanes y cómo era realmente apasionante estudiarlos y tratar de encontrar las explicaciones del titán fundador y lo extraordinario que era. Este capítulo abre precisamente con lo que podría ser la investigación de Tom Shabber. Para Isayama, artísticamente, los lentes significan que el personaje está viendo las cosas a través de un filtro. Esto según lo dicho para el volumen especial Answers. Sieg por fin ha fallecido y en este video ya comenzaremos a hablar acerca de todo lo que conlleva este evento importante. La primera hoja es impresionante al mostrarnos lo que es el origen de la vida a través de los ojos del último descendiente del linaje real de Carl Fritz y descendiente directo también de la fundadora Ymir. Lo que roba la atención de esta primera página es el animal que vemos al fondo, el cual Isayama se inspiró para crear al titán fundador de Eren Jaeger. La de Lucigenia es un animal bastante antiguo, la forma que tiene es similar a una médula espiral humana y según las características que investigué es un ancestro antiguo de los gusanos y es un animal carroñero, es decir, que se alimenta de los restos de otros animales. En algunos openings ya habíamos visto un animal parecido en el cual se resalta la médula en rojo, como si hubiese una especie de rayos X, pero no solo dentro de este animal sino dentro de varios animales y dentro de varios enfrentamientos dentro de la propia naturaleza, siendo la variación únicamente la de los soldados y eldianos y titanes transformados por sí que tienen un corazón brillante en vez de la médula. A su vez, Eren en diseño fusionado con la médula del fundador, que es esta A. Lucigenia, es una representación increíble de lo que podría ser la serpiente de la destrucción del mundo nórdico. Este evento es conocido como Ragnarok y se asemeja al escenario que Eren está creando con los colosales en el mundo. Este capítulo termina conectándonos con el manga 119, que es cuando Gaby le dispara a Eren para volar la cabeza antes de tocar a Zeke y activar el retumbar. Ella describía como del cuerpo descabezado de Eren salió esta A. Lucigenia para volverlo a conectar a la cabeza, así como Ymir Fritz fue conectada a la misma A. Lucigenia al caer del árbol. Se detuvo el retumbar. Así como en el inicio del retumbar de la tierra con los colosales a Eren le volaron la cabeza, el final del retumbar ocurre de la misma forma. Jan logra explotar la nuca del titán de Eren para separarlo de la médula espinal del fundador que ha formado este enorme cuerpo tomando como base a la Lucigenia, provocando que antes de destruir el último fuerte de Marley, los colosales detengan su paso. Rápidamente el fundador busca volver a conectar con la cabeza de Eren hasta ser detenido por un Reiner que termina recreando la estatua de héroes contra el demonio de la tierra. Reiner logra contener la médula de volver a unir a Eren, el cual es despedido por Armin ante las lágrimas de Mikasa y el titán de Falco alejándose de la escena. Lo que me parece podría ser ahora sí el adiós definitivo para Eren. Personalmente aún me niego un poco a creerlo y siento que faltan las palabras para describir el sentimiento tan poderoso que sería de verdad ver el final de Eren de esta forma. Y que este volumen final por fin haya llegado a la muerte del protagonista Eren se me hace algo sumamente fuerte. Pero yo creo que esperaríamos a ver qué es lo que realmente ocurre porque el final del capítulo deja abierta la posibilidad de una posible transformación final. Pero todo lo que plantea este capítulo hace que la muerte de Eren sea solo un instante y que en realidad podamos volver a verle. Lo que sí es que ya no vamos a tener al personaje que conocíamos, ese sí ha desaparecido completamente, pero aún falta más por saber de Eren, por lo que no será la última aparición que tenga. Únicamente quedan dos capítulos. Hay varias cosas que podrían hacerse aún. En este capítulo se vuelve a ser presente en dos ocasiones importante esta representación del fundador como alusgenia. La primera, cuando ya le burla la cabeza a Eren en definitivo, enseguida esta médula sale intentando volver a reconectarlo, como si fuese el mismo cable que conectaba a Lara Tibur con el martillo de guerra. La segunda, ya que me voy a desplayar un poco, es cuando Zeke está describiendo la razón de la existencia y la vida, mencionando que estamos simplemente en un ciclo sin propósito en el que buscamos reproducirnos únicamente para morir, como si no controláramos nuestros propios impulsos. Siendo así, lo que quiere decir, la vida es únicamente un resultado extraño de la evolución luchando por multiplicarse y no extinguirse. Todos nosotros venimos con un género y un cuerpo definido y tenemos el impulso de reproducirnos ya programado en nuestra naturaleza. La unión de hombre y mujer es por lo que todos existimos y estamos aquí y nacimos. Es la fuerza natural y caótica que nos hizo nacer y existir a todos nosotros. El titán bestia de sangre real explica algo que me llamó poderosamente la atención. Él menciona que el objetivo de la vida es multiplicarse únicamente. Lo que yo interpreto son dos cosas. La primera, es una conexión con parte de lo que se describe en la creación del hombre en el génesis, en donde según cuando Adán y Eva son creados, reciben el propósito divino por parte de Dios de ser fructíferos, ser la especie dominante y vivir para multiplicarse. La segunda, es una manera de darnos a entender que el poder del fundador evolucionó o provendría de las características ancestrales del origen de la vida, de esta etapa en la cual los organismos habitaban un mundo microscópico cuántico extraño, en este mar primigenio en el cual todo se creó. Los organismos microscópicos tienen características que superan mucho la imaginación humana. Desde bacterias y animales muy pequeños que pueden habitar incluso en el espacio o en condiciones casi imposibles, enseñan la manera en la cual la vida realmente se adapta para seguir existiendo incluso en el espacio. Eso sería la razón principal detrás de la creación de las murallas hechas por colosales. A mi manera de interpretar este momento, Sik está encarnando de alguna forma una proyección de Kal Fritz, uno de sus ancestros más importantes por la sangre real. El heredero 145 que se encarga del ya conocido pacto de renuncia a la batalla y levantar los muros. Y bueno, vemos como Sik está creando con la arena un gran muro. Sik describe que la figura de Ymir estaría conectada a dos alucigenias. Quiero que pillen como Sik está hablando del impulso de la vida y a su vez está hablando de la propia Ymir Fritz con este poder extraordinario, pero que a su vez es una proyección cósmica de algo cuasi divino detrás del origen de toda la vida orgánica. Y que ha dado a luz a este reino de los caminos. El reino de los caminos. Ymir es el nombre del gigante de la mitología nórdica del cual al ser derrotado su carne y cuerpo se termina creando el mundo humano, el Midgar. Conocido como el centro del árbol de Ligdrasil, el contexto da entender que la fundadora Ymir Fritz o parte de ella es de la cual se creó realmente toda la vida, ajustándose a lo dicho por Kruger. Y que podría ser una manera de esa llama de meter un storytelling más allá de lo que se puede deducir, ya que estos elementos de la mitología nórdica, al ponerlos con esta información de Shingeki, fueron un camino de pistas interesantes a seguir. Sik menciona que el alma de Ymir está siendo esclavizada aún después de morir, esto debido al linaje real de los Fritz, ya que a pesar de su poder tan inmenso, Ymir ha sido encerrada para obedecer órdenes. En el capítulo 122 de Ti, 2000 años antes, vemos como el primer rey fue el encargado de atrapar el alma de Ymir al despedazarla y dársela de comer a María, Rose y Shina para que hereden el poder del titán fundador. Lo que menciona Sik al principio acerca del propósito de la vida parece señalar el cómo el propósito y el amor y el tiempo son los que dan sentido a la existencia. Ymir, por lo que se puede ver visualmente, sentía un vacío ante la falta de pareja y un vacío en su existencia al estar atrapada aún en la dimensión de los caminos. Además de que en su tiempo de vida física, en su vida natural, únicamente fue una esclava, fue una esclava que sirvió en este reino de Eldia, después fue desterrada y después se convirtió en la esposa esclava del rey Fritz con quien tuvo las hijas. El capítulo del pasado de la fundadora Ymir abre con ella observando lo que se asemeja a una unión, a una boda, a esta unión vikinga de hombre y mujer. Sik y Shaber tenían como plan todo lo contrario, la eutanasia de Eldia. Un plan para terminar con la reproducción o arrebatar esta capacidad del cuerpo humano de los Eldianos para reproducirse, es decir, tener hijos. Para que no nazcan más Eldianos y que los Eldianos ya existentes perezcan poco a poco. Esto es como una manera de escapar de la máquina que es el ciclo de encarnación y reencarnación en el cual los nueve poderes titánicos existen. Ya que como vimos, cuando Eren estaba encerrado recibiendo el conocimiento del búho junto con Armin, éste le platicaba el cómo cuando un usuario muere, el poder aún así reencarna en un bebé que acaba de nacer. Este capítulo, como dijimos al principio, presenta a Levi cumpliendo su promesa y por fin matando al titán bestia. Así como Thor con Thanos, Gaby con Eren, Pic con Eren, Pic con Eren otra vez, Jan con Eren y finalmente Levi con Sik. Todos tienen en común que fueron por la cabeza. Lo que me pareció increíble y como que me voló mucho la cabeza es que pareció romper todos los clichés del anime del villano evangelizándose o convirtiéndose en aliado. Para el caso, podemos ver a un Sik que acababa, digamos, de tener un momento de iluminación con Armin y después fallecer. Este capítulo presenta una perspectiva interesante acerca del proceso de la muerte y reencarnación de los titanes, que ya pasaremos a explicar a continuación. La muerte y reencarnación del titán bestia. Sik tiene una de las pláticas más bellas de toda la serie con Armin, en el cual, como tomando de ejemplo una hoja, este le explica en pocas palabras que la vida tiene un significado siempre, en todo momento, y que hasta lo más significante como esta hoja, un viejo árbol, la brisa del aire, un cielo precioso, y el combo Armin describe gran parte de su ilusión y sentimientos de la infancia con Mikasa y Eren, llegando a la posible conclusión de que nació para disfrutar esos momentos y esa etapa de su vida, la infancia, y que la vida se disfruta por el hecho de disfrutarse y no por evolucionar, cambiar, crecer o reproducirse. El ser humano está aquí para disfrutar de ser creado y andar por el mundo que se le presentó y se le regaló. Armin, el propio Eren o Sik jamás tuvieron la oportunidad real de disfrutar el mundo del que habitan. El doble sentido detrás de esta plática es acerca de la reencarnación. Sik dice que será feliz lanzando y atrapando una y otra vez, regresando la pelota, representando la manera en la cual los poderes pasan de generación en generación cuando nos llega el momento del usuario, o también se lo devoran o simplemente fallece. La esencia del poder vuelve, es realmente inmortal, y se puede ver con la aparición de los personajes que llevaron el titán antes que él, y con otros usuarios de otros titanes que están ahí en la dimensión de los caminos. A pesar de que el usuario muera, aún algo sigue conectado a la esencia pura de las nueve almas de Ymir, que hace que aún siga existiendo en este reino de los caminos. Grisha, Eren Kruger, Ymir, Marcel y Porco Galeart, junto con finalmente Tom Schaver, se manifiestan gracias a que Sik lo desea de esa forma ya que tiene sangre real. De alguna forma podríamos deducir que no son enteramente ellos, sino de que fueron moldeados por esta arena primigenia, ya que Sik al tener sangre real, puede manipular la arena, puede darle forma a esta materia de la que sea. Entonces, le ha dado forma a los usuarios que ha conocido. Esa es mi manera de verlo, no es que hayan revivido o estén ahí para el momento feliz mágico. Lo que Armin interpreta de esto es que quizás Ymir Fritz buscaba que todos estemos conectados de una forma más humana y cálida. En este mismo episodio hay un detalle muy interesante, y es el como el titán de Bertolt Hübel, el colosar, termina por proteger a Annie Leonhardt, lo cual termina marcando una tendencia con la cual el episodio va a cerrar. Bertolt sentía fuerte atracción hacia Annie desde sus días de recluta, y de hecho, Armin le habla un poco acerca de ello. Armin también había desarrollado ciertas manías o ciertas costumbras de Bertolt cuando adquirió su poder, una de ellas era la de intentar acercarse a Annie durante, como lo vimos, hablándole por el cristal, y en esta etapa final en el barco. Es así como Armin termina por pedirle a Bertolt que le preste todo su poder. Por eso digo que el control pudo pasar a Armin una vez haya finalizado esto, al menos el control de los colosales. Armin menciona que es gracias a Sik que poderes como todos los Mandíbula o todos los titanes de ataque, que de verdad, aún no termino de procesar lo emocionante que fue ver todas esas viñetas donde vemos al titán de Grisha y Eren Kruger juntos peleando en el campo de batalla. Me pareció un tremendo fanservice junto con el pedazo de obra de arte que es el titán colosal sosteniendo a estos titanes de esta manera. De verdad, ha sido un capítulo extraordinariamente artístico. Bien, Armin aparentemente será el controlador de todos estos titanes, y quién sabe qué ocurrirá con el poder de Eren en caso de ser eliminado. Como sabemos y planteamos en este video, la reencarnación de los titanes es algo real. Eren ha fallecido, pero su poder va a volver a aparecer o renacer en alguien. Eren, aparentemente sería nada más y nada menos que el hijo de Historia Reis, el señalado como el sucesor de la vida o el poder de Eren, heredando esta parte de los titanes. Creo que todos estamos de acuerdo que, con el cierre del capítulo proponiendo la muerte de Eren, el renacimiento y la reencarnación de el Shingeki no Kyojin, el titán de ataque, en el vientre de Historia Reis con la posible paternidad de Eren y con la muerte de Sig Jaeger, dejando a este niño como el último descendiente con sangre real, el último descendiente erecto de Ymir Fritz y de Carl Fritz. Este niño tendría el peso muy grande al final de la trama. Solo quedan dos capítulos para averiguar cómo llegaremos a la viñeta final que Isayama nos regaló en 2018, en donde se lee una única frase, eres libre. El retumbar aparentemente ha sido el camino de Eren para conseguir esta libertad, después de 137 capítulos, casi 13 años de publicación de Attack on Titan. Entonces, hemos llegado al punto fundamental en el que tendremos la respuesta de cómo llegaremos a la conclusión. La verdad, yo creo plenamente que este niño es una reencarnación tanto de Eren como de Sig, una especie de niño cuántico que lleva consigo todo el linaje y la historia de Eldia, algo así como nuestro Superman vikingo que ha sido el último niño. Por lo tanto, me encantaría leer tu opinión. De verdad, voy a estar leyendo comentarios acerca de cómo piensan que va a finalizar. Gracias por llegar al final de este video, a este penúltimo análisis del manga de Shingeki no Kyojin. La verdad es que terminé con el sentimiento muy pesado en el pecho, saben, como si me hubiesen apretado, me siento muy nostálgico, como triste. La verdad, no sé qué voy a hacer cuando comente el último capítulo, pienso que ya faltan dos meses y no me siento ni la mitad de listo de lo que pensé sentirme cuando llegue este momento, y se los confieso con todo cariño. O sea, estoy contento de ver cómo va a terminar, pero a su vez me siento como muy nostálgico. Llevo desde el 2016, el próximo mes, en marzo del 2016, se cumplen cinco años que comencé a hacer videos de Attack on Titan. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? YouTube, la vida, yo, el fandom, la serie, lo que creíamos, los videos, la narración, los micrófonos, los comentarios. Todo ha cambiado mucho, el anime en todos estos años, y me siento muy suertudo, me siento muy afortunado de haber estado aquí, de haber comentado esta serie, de haberlos conocido a todos ustedes, que ustedes me conozcan igual. La verdad es que ojalá, ojalá no pierda como su interés, su vista, su suscripción al canal, y iremos planteando nuevos proyectos, pero pues bueno, vamos a estar metidísimos de lleno con lo que es Shingeki, ojalá te haya gustado este video, y iremos comentando como más pistas del final, lo que voy averiguando, porque tengo la sensación de que ninguna información es suficiente, y nada ya es suficiente para demostrarles lo mucho que esta serie significa para mí, toda la información y todo lo que he recolectado a lo largo de estos años, todo lo que he estudiado a lo largo de estos años, es pasárselos a ustedes, me hace algo precioso, ¿saben? Entonces pues bueno, estoy muy motivado de llegar al final, siento que necesito más horas, que necesito hacer videos de media hora, algo, algo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, gracias.